Amigos milenios, el inquisidor está enojado, y muy enojado, porque los sinvergüenzas y mentirosos que trabajan con los banqueros con el oligopolio de Gazán ya se pasaron de la raya. Además de no habernos mentido con el sistema de AFP, que nunca fueron capaces de dar el 100% de la pensión de reemplazo, ya Chile lo había advertido. Con 230 mil millones de dólares de fondos, los chilenos no podían dar el 50% de pensión de reemplazo, los chilenos, imagínense. Y acá, que las comisiones de las AFP por un lado y la de los seguros por otro lado, ganan todos los años dinero al margen si usted gana o no gana con sus ahorros. Y encima, como ya han habido seis salidas y hay una séptima probable, ahora el señor Bernardo, que realmente es increíble pro banquero, quiere subir ese 10% que pagan algunos planeados en 50%, va a decir el 15%, y hasta se atreve a decir que la jubilación debe ser a los 75 años. Pero es más vivo y dice, pero hay que hacerlo gradualmente. ¡Qué sinvergüenza! Por si acaso, el 6 de abril del 2022 se publicó que los controles de precios pensados originalmente para defender a los consumidores de general terminaban perjudicándolos. No mencionó, a ver, no menciona el autor, que incluso uso en la economía de la economía, pues no es de mi nivel profesional. En marzo del 2021, el Congreso aprobó la ley que prosigue contra la usura a los consumidores de los intermedios financieros, desarrollando múltiples recomendaciones tanto de especialistas independientes como del blanco central de reserva. Bajo esta ley se establecieron topes en las tasas de interés cobradas a los préstamos de consumo de consumo y a la microempresa. Casi un año después, los resultados, dicen ellos, eran contrarios a los esperados por esos políticos, porque la SDS, a la supervivencia al nivel de los alimentos socioeconómicos más bajos, al acceso al crédito bancario formal, dicen que se rujó durante el 2021, dejando a los tratamientos socioeconómicos expensos de los prestamientos informales y tasas de interés mucho mayores. Antes de esta ley llamada en tisura, dicen que los bancos ofrecen crédito de consumo y a la microempresa a unas tasas de interés en los soles aproximadamente de entre 100 a 200% anual. ¡Ojo! 100 a 200% anual cuando la inflación estaba pues a 2 o 3% anual. Pero en virtud de esta nueva ley, dicen que estos sinvergüenzas, los topes a las tasas de interés en los soles están en el orden de los 800% al 2300 por nuevas condiciones. O sea que repito, porque parece que no se entendió. Las tasas de interés en virtud de esta ley están en 80 al 85% anual. ¡Imagínense! Mucho más que la inflación. Y les parece nada, quieren 200. En junio de 2021, una encuesta publicada por el Banco Central sobre préstamos informales, MIPC en provincias, encontraron que los prestamientos informales cobran tasas entre 800 a 2300% anual a los microempresarios. No sé cómo pudieron esto mezclar el gota a gota delincuencial e inventar lo imposible que por repagarse de forma diaria podrían llegar tasas de interés de 10.000% por año. Eso es una salvajada antiprofesional. ¡No existe! ¿De dónde han sacado esa estupidez? Por el amor de Dios, ¿cómo es posible que esta gente engañe a ustedes? ¡Basta ya! Sin acceso a la banca formales en estos tipos, nuestras clases media y baja han sido lanzadas por una torpe regulación. ¡Torpe regulación! A los tiburones en el vaso mar de la informalidad peruana. Eso señalan estos tipos granujas. No existe el crédito ni del 800% anual y menos el de 2300. Bueno, los informales se prestan a plazos menores a un año. Normalmente no más de tres meses. ¿Y estos qué han hecho? Anualizar la cosa, exponenciarla. Y se demuestra con este cuadro que he preparado. ¡Tan simple! Miren el cuadro, porque es fundamental. En que te prestas de 100 soles a un millón de soles a ese 2300% de interés. Entonces, para 100 soles, ¿cuántos dólares al año? 2300. Pero para un millón, 23 millones, lo que es una pachotada. ¿Cómo te vas a prestar, pues, hermano, un millón para devolver 23 millones, no? Una mentira financiera, grosería. Incluso por 10 mil soles, devolverías 230 mil. Pues incluye el capital, por si acaso, que hay que devolverlo. Miren el cuadro. ¿Ustedes creen que alguien va a prestarse más de 10 mil soles? Ahí está el cuadro, clarísimo. Hecho y rehecho. No hay ni una sola FAE. Han hecho lo mismo con el sistema de las AFPs, por si acaso. Pero eso es harina de otro costal. Miren el cuadro y miren cómo el oligopolio bancario, las AFPs y estos economistas sin vergüenzas de universidades de primer nivel, los están engañando porque aquí hay millones de soles de por medio. Quieren cobrar 200% al año porque dicen que los informales cobran entre 800 a 2300 al año, lo cual es 100% falso. Y en el colmo de los colmos ponen el gota a gota que dicen que cobran 10 mil por ciento al año. ¿Dónde se ha visto que haya profesionales que digan esta barbaridad? ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde están los economistas de buen nivel para agarrar a estos desgraciados sin vergüenzas que es prácticamente un asalto a mano armada? ¿O no es? ¿Dónde están los congresistas de buen nivel? ¿Dónde están los congresistas de buen nivel? Gracias por ver el video.